¿Qué son los momentos especiales de rescate de una búsqueda de esta igualdad que en estos momentos de crisis también azotan a las mujeres de manera en especial, tanto con el paro como con la lucha de los derechos que de alguna manera se pretenden recortar. Creo que son 100 años de lucha que hemos mantenido y que la igualdad real no ha sido posible pero estamos en el camino de ella. Es justo hablar de los logros legislativos que están haciendo posible que de alguna manera se avance más en lo que es la conciencia por la igualdad pero mientras que exista una sola mujer que sufra violencia de género y que muera por ello, yo creo que merece que la sociedad en su conjunto se movilice y trabaje por esa igualdad. Por eso desde Manería a los artistas les tenemos un aprecio y un agradecimiento especial porque entendemos que gracias a la cultura y al arte que ellos transmiten nuestras mentes se abren y solo a través de esa amplitud de mira que la población va adquiriendo es el que hace posible que se puedan cambiar estos esquemas educativos que por otro lado son los que han hecho que se perpetúe esta desigualdad entre hombres y mujeres. Pero para lo que estamos aquí hoy reunidos es un poco para hablar de los actos que Mararía desde hace 18 años pues viene realizando con motivo del 8 de marzo. Actos que por otro lado algunos se han consolidado de manera yo creo indispensable. Hablar de Mararía y no hablar del reparto de lazos en la calle Real el sábado siguiente al 8 de marzo pues algo que en Lanzarote pues bueno diría a todo el mundo que le pasó a Mararía que ha pasado algo que no están las de Mararía repartiendo los lazos de concienciación en la calle Real. Por eso eso junto con el encuentro insular de las mujeres que este año la Sociedad Democracia nos recibe aquí para hacer donde rifamos y donde tenemos patrocinadores anónimos algunos pero la mayoría empresas que nos dan sus productos para poder realizar ese sorteo que nos permitirá recaudar algunos fondos con solo rifa de 2 euros. Se pueden conseguir viajes, se pueden conseguir fines de semana. Yo lo reparto en mano en vez de explicar porque son muchos. Yo no sé si podemos hablar de 60 patrocinadores entre comercios, peluquerías, hasta farmacias, restaurantes, agencias de viaje, hoteles. Yo creo que la sociedad de Lanzarote se porta bien con Mararía. También Mararía quiere ser depositaria de esa confianza y traducirlo en el trabajo con las mujeres. Porque este es simplemente no para llegarlo a Mararía, sino para que Mararía lo transforme en atención tanto individualizada y especializada a las mujeres que lo necesitan como en los talleres para formación ocupacional y como la reivindicación que hacemos socialmente para que esta desigualdad acabe. Margarita, Matt, Rosa Vera y yo formamos parte del equipo técnico que apoyamos a Mararía en cuestiones artísticas. Pero eso no quiere decir que el resto de los compañeros artistas que exponen en esta nueva andanza de la exposición de los escaparates en la calle real, los demás artistas también están involucrados en esto, como Angélica Granzo, que está aquí acompañándome. En tanto y cuanto nosotros, como artistas, hacemos una llamada a la reflexión. ¿Por qué? Pues porque nosotros aportamos una obra que se va a colocar en medio de un escaparate, una obra que no es temática, es de la propia línea personal del artista y eso es importante. se coloca en el escaparate y el objetivo primordial, hablo en concreto de los artistas, el objetivo primordial es que el viandante, el público, porque la calle real es el espacio expositivo, la calle real y los comercios, que el público pase por delante del escaparate y vea algo diferente y diga qué pasa aquí, aquí hay algo diferente. La consecuencia es que reflexione y en segundo lugar y en última instancia diga, ah, es que hoy es el Día Internacional de la Mujer, es que ha sido el Día Internacional de la Mujer, es que esto lo está creando Mararía, es que esto que es, o sea que sigue la línea y el objetivo de la asociación, porque nosotros los artistas creemos que los objetivos que ellos plantean, que la asociación plantea, ellas o ellos, con respecto al debate del señor Pérez Reverte y la academia, ellas y ellos, creo que los objetivos están concatenados con los objetivos nuestros, los de los artistas, que es, aunque no hagamos una obra de denuncia a la mayoría, o si la hagamos, por lo menos, si estamos denunciando cosas que suceden, y es que ya está bien y ya es hora de que se dejen de celebrar este tipo de actos sobre la igualdad, a ver cuándo dejamos de necesitarlo. Y con respecto a otra cosa, el año pasado creamos esta idea, que por supuesto no es única, esto se crea, se ha estado haciendo hace muchos años en todo el mundo occidental, y hablo de occidente porque ya sabemos lo que pasa, pero bueno, en general en todo el mundo. Entonces, este año lo hemos reafirmado y le hemos puesto un título, que es el escaparate de la conciencia, y queremos perpetuarlo en posteriores años y seguir con esto. Vamos a ver qué sucede, pero yo creo que es una buena opción para que el arte salga a la calle, porque creo que a la gente le cuesta mucho ir a las exposiciones en ámbitos cerrados. Entonces, vamos a intentar, que es algo común en todas las bienales que se están sucediendo ahora, que el arte salga a la calle. El año pasado fue una muy buena experiencia, todo el mundo decía, qué bonito, qué pasa, que esto nos encanta. La gente que era muy profana en este tipo de cosas, de cosas, de arte y de todo, con respecto al arte, pues se sorprendieron. Por eso lo hemos repetido otra vez, y creo que lo seguiremos repitiendo, creo que sí. Y por nuestra parte, los artistas estamos siempre encantados de hacer todas estas intervenciones en pos y en defensa de la, por supuesto, igualdad y de la libertad de las personas.